Hola a todos, vamos a continuar con Persona 3Fest y vamos a continuar en Tartarus, no, porque el otro día hicimos dos bloques de pisos de Tartarus y lo que quería mirar al principio era si tengo fusiones de personas y mierdas que hacer, ya que estoy aquí, al fin y al cabo mañana tendré que volver, pero tengo muchas personas, debería registrarlas, eso sí. Registrar, bien me das a Terciopelo, puedo registrar a las personas por lo menos porque luego ya me pondría a hacer fusiones al azar, registrar, Black Frost que subió ligeramente el nivel al máximo, ojalá pudiera, porque en el Persona 3 de la PSP hay un método para meterle habilidades nuevas a las personas con una especie de cartas o algo así, y aquí vendría muy bien y así solo tenía que utilizar a Black Frost y no tendría que tener más personas. Solo Black Frost con todas las habilidades ahí chetísimas, pero Black Frost lo malo que tiene es que solamente tiene las habilidades de nivel 2, digamos, de fuego y de hielo, no las de nivel 3, que hay como 3 niveles siempre de todas las habilidades, y entonces podría quitar ligeramente más de lo que quito, y eventualmente a lo mejor tendría que hacerme otra persona de hielo, pero por ahora no hay prisa. Y estamos casi al final, o sea que realmente no... Pero bueno, volver al dormitorio, porque si no la gente se va a cansar, porque ya subí dos bloques, mini bloques, como se llame, en lo que está dividido entre semijefe y semijefe Tartarus. Así que, ¡vámonos! ¿A hacer el mongo un día? ¿O es fiesta? ¡Anda, si es domingo! ¡Qué cosas! No hay colegio hoy. Nos quedamos a las puertas de un Tanaka. Importante. Tanaka, que me vendes. Enciende la televisión. Una canción que tantamente pequeñezas sona por los altavoces. Buena forma de empezar. Aquí está Tanaka a través de las ondas para ti. El sol de Tretienda está evidentemente a punto de comenzar. Siempre nos despertamos como un reloj, nada más que para ver a Tanaka. ¡Hola a todos! Bienvenidos al sol de Tretienda. Las increíbles comunidades de Tanaka. El portador de tus deseos. Estoy más descentrado que la madre que me parió. Soy vuestro anfitrión, Tanaka, con una presentación en vivo de mis increíbles comodidades. Os enseñaremos grandes objetos a precios imbatibles. ¡Oh! No seréis capaz de tocar ese dial. Tengo dinero, ¿no? Si conseguís entrarlos el otro día, muchísimo dinero, me parece. Te entregamos los ojos todo el día. Son los zapatos de Bain. Funcional y a la moda. ¡Oh, Dios mío! No me puedo creer su incredibilidad. ¡Pero es peor que hay más! Añadiremos 5 megaproteínas por solo mucho dinero. Pero 78.000, eso no es nada. ¿Quieres comprar cosas de comprar? Tengo 1.715.000. Te lo puedes tú de creer. Estoy a punto de romper los 2 millones. Solo porque sí. ¡Sí, por favor! Tengo demasiado dinero. No sé qué hacer con él. ¡Eso es todo por hoy! Lo hemos vendido todo. Bla, 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 bla. No me acuerdo qué decía. En la canción, el tanto de mente pegadiza. Vuelve a sonar. Ah, si no toquéis el dial y todo eso... El solete de tienda ha terminado. Y apagas la televisión. Y hoy vamos a Maya. No hay más opción los domingos ya. Hostia, y mañana es fiesta, ponía en el calendario. El lunes, Maya también. Bien, tenemos que subir de nivel el puñetero Social Link de Maya. Pero también tengo que comprar trajes para todos. Porque puedo. No voy a... Con ese dinero literalmente no hay nada que pueda hacer. También creo que debería comprar refrescos. O sea, bebidas. Solo porque sí. Porque me están empezando a faltar un poco los SPs. Porque tengo el nivel un poquito bajo. Entonces, más bulls. Siempre más bulls. Ah, y por cierto. Para una misión se supone que tenía que comprar cielo mis, ¿verdad? Pero no puedo salir de la habitación hoy. Porque si no se hace de noche. Así que en principio compraré más bulls. Ah, no. Cielo mis hay aquí también. Voy a comprar cielo mis por si acaso. Por lo visto, una de las misiones tenía algo que ver con bebidas también. Y eran cielo mis o algo así. Luego lo comprobaré. Por si acaso yo voy a comprar aquí bebidas a casco porro. Porque al fin y al cabo para Tartarus me vendrán bien. Porque vamos a tirarnos unos días 20. Ande y bestia la porra. Demasiado dinero. No me lo puedo permitir. Tenemos que tirarnos unos días en plan ermitaño. Nada más que encerrados en casa jugando. A... ¿Cómo se llama el juego ese? ¿Cómo se llamaba? Original Sin, ¿verdad? Online o algo así. O no sé qué. Sin. Es una referencia al Persona 2. No me acuerdo exactamente el nombre. Dos días encerrados jugando a la MMO. Con Maya. Y nada más que bebiendo mad bulls. Encerrados. O cielo mis. Lo que sea. Lo estoy dando muchas veces al botón. Estoy buscando mientras tanto. ¿Qué coño decir? Pero sigo comprando Innocent Sin. Innocent Sin Online. Sí, sí, sí. Que he dicho original. ¿Por qué coño he dicho original Sin? Pecado original. Ah. Innocent Sin. Sin comer. Sin dormir. Y ya hemos comprado en Tanaka. Hemos dejado todo lo que tenemos que dejar hecho. Hasta que nos tengan que sacar una espátula de ahí. Porque va a estar eso. Nos vamos a quedar pegados a la silla. No sé cuánto llevo. Pero dos o tres más y lo dejo. Al fin y al cabo la máquina la tengo al lado de la habitación. Lo puedo comprar en cualquier momento. Pero no lo haré. Y por si acaso. Y muy importante porque ya llevo dos días seguidos de jugar al MMO. Voy a ir al váter ahora. Para que luego no tengamos que cortar. Estoy comprando todas las bebidas ahora. Ir al váter. Y hablar con la gente para que parezca que no nos hemos muerto ahí dentro ni nada. Avisar a la gente. Oye por favor. Me voy a quedar encerrado en mi cuarto dos días. No me molestéis. No me paséis llamadas. No me interrumpéis. Alejar al robot este que se cuela por las noches en mi habitación. Y me voy a cagar. Y ya está. Y a jugar al MMO. Y bueno, jugar. Datear con la otra porque nunca hacemos nada en el MMO. O sea, pero nada. Bueno, no lo sabemos. Pero me tiro todo el día hablando con la tía cinco minutos y luego no sé qué coño hago. Ah. Nada. Una, dos y tres. Dos más. Esta y otra. Y si me faltan, pues me jodo. No tienen pestillo, supongo que tendrán pestillo. Sí, pero la robot lo puede desbloquear. Eso se ve en el vídeo ese de las cámaras de seguridad. Bueno, ya, por Dios, que parezco un adicto. Si no, pueden quedar bebidas en la máquina. ¿Cuántos? Un momento, te voy a comprar... Ah, no voy a poder. Objetos para revivir. Pero al fin y al cabo, lo que decía es que quería ir a Tartarus hoy. Pero no va a poder ser hoy. Será dentro de dos días. De jugar al MMO como los locos. Cielo a mis 21. Fantástico. Ni he hecho aposta. Y tengo una de regalo para mí. Gente, estáis en casa. Chiquillo, sujeta al robot. Que me voy a cagar. Ah, otro evento en el que no puedo tomar parte. Nunca... Oh, Dios, es verdad. Empezaba la semana de la experiencia laboral. Nunca he oído de la experiencia laboral antes. ¿Crees que sea divertido? Para nada. Oh, Dios mío. Ni siquiera tengo opción. Puntos suspensivos como implicando no o lo dudo. Puntos suspensivos. No parece que quieras participar en lo de la experiencia laboral. Bueno, espero que no sea demasiado aburrido. Y... Lo dudo. Estoy de acuerdo. Probablemente sea aburrido. Fabuloso. Me pregunto... ¿Qué le pasa a Chidori cuando salga del hospital? ¿Será capaz de vivir la vida como una... chica ordinaria? Tú déjalo estar. Sé que el grupo Kirillo no hará nada... No le hará nada malo, pero... Tengo que hablar con Misuru Senpai de ello. Sí, Misuru Senpai no tiene que estar en el horno para bollos. Aunque quién sabe, porque la primera cosa que... La primera reacción que tuvo... Cuando murió su padre es irse a comer ramen, porque nunca lo había probado antes. No sé muy bien por qué, pero su padre no le dejaría o algo. En serio, es ridículo lo del ramen. Es que el grupo Kirillo no le hará nada. Tengo que hablar con Misuru. No tenía para elegir las dos opciones esta vez. No recuerdo cuál era la segunda opción. Bueno, hola. La experiencia laboral parece ser una labor rutinaria que se hace una y otra vez. Eso no me preocupa. Pero todo el mundo parece despreciarlo. Hay una posibilidad de que la opción que haya elegido sea más relevante de lo que debería. Es un domingo. ¿Quién cojones bajar a la habitación un domingo? ¿Cuál era la otra opción? ¿Os habéis fijado? Pero puede ser más importante de lo que parecía. Sé que ninguno de nosotros quiere hacerlo, pero tenemos que simplemente hacerlo. Solo piénsalo como un ejercicio de resistencia. Puedes hacer eso, ¿verdad? No creo. Todo el mundo tiene que participar en la experiencia laboral, así que intenta hacerlo lo mejor que puedas. Bla, 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 por supuesto. Entonces, hagámoslo lo mejor que podamos. Creo que esa frase ya la vi la otra semana. Mañana es el día del trabajo, así que no tenemos que trabajar. Una de las grandes incongruencias de la vida, como el día del estudiante, no hay que estudiar. Así que lo tenemos libre. Pero la experiencia laboral empieza justo después de eso. Una lástima verdad. Oye, ¿dónde está mi suro aquí, Jico? La otra le decías a Junpei que ayudase a Chidori a integrarse en la sociedad o algo así. Puede ser un poco más importante de lo que pensaba. No la he leído y le he dado la primera opción automáticamente. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar. Vamos a volver exactamente en la parte de YouTube justo hasta aquí otra vez. Solo porque tenía que haber leído las opciones y le he machacado el botón como los locos. Y hay una cosa que puede ser importante y quiero... Tengo una pequeña duda. Necesito saber qué era lo que decía Junpei. Parece una tontería, pero puede tener relevancia. Así que esperad. Ahora hemos vuelto. Bien. Hablar con Junpei. Y no pienso guardar. Nunca. Nada de eso. Esta vez vamos a leer las cosas antes de spamear el botón. Porque ni siquiera había leído la otra opción. Y aunque es ligeramente spoiler, pero... Porque la he cagado vilmente. Estamos repitiendo esto. Vamos a fijarnos en las decisiones. Porque solamente puedo elegir una. Me pregunto qué le pasará a Chidori después de que salga del hospital. A lo mejor esto no tiene ninguna relevancia, pero a lo mejor sí. ¿Será capaz de vivir una vida normal como una chica ordinaria? Solamente déjala estar o si le ayudas. Mierda. Solo podemos elegir una. No las dos. Si le ayudas... O sea, solamente déjalo estar o si le ayudas. Y luego hay que ir al battery importante y ya por fin a jugar con Mayacopon. He tenido que volver a comprar todos los Cielo Miss. Lo cual ha sido entretenido, pero bueno. Así que merecerá la pena. Por amor de Dios. Obviamente es la 1 la que... Ni siquiera había leído la otra opción. Ha spameado el botón y digo... Ah, pues está. Si total puedo decir las 2. Por eso estaba preguntando las decisiones de Junpei Junpei. Solo te deja elegir una opción. Últimamente. Lo cual es súper inusual. Así que le elijamos. Bueno, la 2 lo ha dicho más gente. Si le ayudas... Si no le dicen que no se quede el grupo Kirill. ¿A quién le importa? Sí, sí tienes razón. Tiene que haber algo que solamente yo pueda hacer. Joder. Gracias, tío. Junpei parece que está un poco aliviado. Un poco más aliviado. Un poco más relajado. O sea, es posible que si no he spameado el botón como un... Vamos a cagar. ¿Qué pasa si elijes la 1? Creo que ya lo veremos. Creo que no os preocupéis. Ya lo vamos a ver. Bueno... Te sientes normal, Dios. Qué insulto más grande. Estúpido Tartarus que no me deja descansar bien. Hay un ligero eco. No debería. ¿Seguro? ¿Tiene algún problema con el sonido? Vamos a... Vamos a... Ya que estamos viendo, vamos a ver. Ahora sigue el eco. O sea, confirmadme que hay un eco, ¿verdad? No tendré abierto mi live stream por alguna parte, que eso siempre puede provocar un eco. No escucho ningún eco cuando alzo la voz. A lo mejor es porque se clipea un poco el audio. ¿Se escucha bien? No me acojonéis con las cosas del sonido, que el sonido es lo peor. Siempre puede pasar alguna cosa. Por si acaso he cerrado y he vuelto a abrir y he cerrado la video preview del panel de control de Twitch. Por si es que se está emitiendo ahí y no he mostrado la imagen o lo que fuera. Bueno, sea como fuere, si ha sido eso la solución, bien. Y si no, no había ningún problema para empezar. Tal vez. Ya veremos. Me falta. Ahora. Vale. Si había algún problema con el sonido se ha solucionado y si no, no había problema. Pero ya está. Ya está. Ahora sí. Venga, vamos ya de una vez. Tal vez debería haber mirado las grabaciones. Pero que le den por culo. No hay tiempo a jugar con Maya. De una vez. Por fin. No crees que puedas ser más listo de lo que ya eres. Eso es una... Estás asumiendo demasiado. A lo mejor un poco engreído ahí por tu parte protagonista. Pero... Maya puede que esté online hasta ahora. Ya que tienes a una persona al azar que no he fusionado personas y iba a fusionar. Cuando vuelva a Tartar o fusionaré. ¿Qué harás el resto del día? Jugar al MMO sin duda. Y mañana... Y mañana... También. Aunque no sé si hoy a lo mejor es genérico. El protagonista está moviendo las manos. Creo que no es genérico. Pero la música suena igual que antes. A lo mejor sí es genérico. ¿Ves a Maya? No es genérico. Sí es genérico. Mierda. ¿Has hablado con Maya un rato? Vuestro vínculo parece que está creciendo. ¿Tu relación podría volverse más fuerte pronto? Menos mal que mañana es fiesta. Y vamos a perder el día también otra vez. ¿Has pasado todo el día online? Todo el día. Entero. Sin ir al Battle. Eso, sin ir al Battle. Sin... Hoy no iba a ir a Tartarus. Y el chiquillo abandonó mi cuerpo. Siento verte desper... Siento despertarte. No sé cómo decir esto, pero... No sé cómo decir esto, pero si no te cojo el teléfono los domingos es porque no quiero quedar los domingos. Que tengo cosas más importantes que hacer. Como ver a Tanaka. No lo tengas en cuenta. Sí que era pronto esto. ¡Guau! Necesitas ir al cuarto piso pronto. Por favor, date prisa. Creo que duerme vestido, así que no va a tardar mucho. Anda, mira. Los dos desaparecidos. ¿Qué está pasando? Yamagishi sintió algo. Otro usuario de persona. Están fuera de Tartarus. Me pregunto quién será. ¿Otro usuario de persona? No me digas que es... Estrega todavía está en vivo. Se han tirado un puente debajo. Había agua. O sea que... Es razonable. Es una asunción fácil de hacer. Primero la hora oscura no quiere irse. Y ahora Estrega ha vuelto. Sí. Esto... Tenemos que recurrir a viejos... A viejos argumentos de la historia. Porque nos quedamos sin ideas. ¿Qué está pasando? Ya digo, los guionistas no sabían a dónde llevar la historia. Así que hicieron que Estrega volviera. ¿Cuántos hay Yamagishi? Sol... Solamente hay uno, pero... Pensaba que estaba en el hospital. No, ella... Ella está dentro. Sangre... Hombre, no sabemos si es sangre. A lo mejor solamente es agua tinta de rojo. Que los efectos especiales... Lo de conseguir tanta sangre es complicado. No, ella está... Está dentro. Ah, se ha metido en tu mente. Chúpate esa. ¿Qué... ¿Qué ocurre? Anda mía, no sabía que podía hacer eso. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿No has ido a visitarla después del viaje? ¿No has ido a visitarla después del viaje, Junpei? Te dijimos que fueras a visitarla después del viaje, Junpei. Qué mala educación. Ahora se ha revelado. ¿Chidori? Está hablando otra vez de Yamagishi. Porque es una cosa que puede hacer, aparentemente. No puedo soportar el veros a ninguno de vosotros nunca más. O no soporto veros. Sois muy feos, vamos. Así que he decidido hacer algo al respecto. Venir a mí. Si venimos hacia ti, nos ves. Yo se lo digo. ¿Qué diablos? Yo pensaba que ella... Junpei. Esa es una buena idea. Junpei. Imponte un poco. Coge... Coge un periódico en rollo y pégale en el hocico. Porque hay cosas que se pueden y cosas que no se pueden hacer. Lo de dominar la mente de Fuka ha estado muy feo. ¿Vale? Controla... A tu novia hospitalizada. Esto no puede quedar así. ¿Qué demonios pensaba que estaba...? Junpei. ¿Sabes lo que está pasando? Junpei. 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 Espera, Junpei. Ah, déjale. No lo usamos. Esto es lo más seguro que sea una trampa. Pero no estamos enfrentándonos a Estrega. Así que debemos perseguir esto. O a lo mejor la tía se ha escapado y va a estar por su cuenta. Pero bueno. Y si nos enfrentamos a ellos... Podemos ganar algo de información sobre nuestra actual situación. Por favor, ten cuidado. Solo siento una persona, pero los otros dos podrían estar cerca. De todas formas, es el poder de... De como se llame la tía esta. Chidori. Ocultar su presencia. No tenemos ni idea de lo que están planeando. Así que... Elige a tus aliados... Sabiamente. Así que... Elijamos a nuestros aliados. Iremos detrás de Iori una vez que te has decidido. Esto lo podemos decidir mientras vamos yendo, ¿sabes? De hecho, porque hay que elegir. Vamos todos. Hay que elegir aliados. Así que... Elegir aliados. Y Junpei no es uno de ellos, lo cual es bueno. ¿Qué haces en plan inquietante aquí, Jiko? No te hagas el interesante. Ahora no te llevo. Pues listo. Tal vez sí, ya veremos. ¿A quién? ¿A quién llevamos? Todos con el traje de baño. Es una idea. Es la forma nueva de recibir... A Tartarus. O sea, Tartarus, perdón, a Estrega. En traje de baño. ¿Los matamos en traje de baño? Creo recordar. Aunque no se murieron. Los recibimos atrás en traje de baño. Como si no hubieran pasado tres semanas desde que... El enfrentamiento ese. Misuru, chiquillo perro. Los del traje de baño. Que serían Misuru, Akihiko. Técnicamente es un traje de baño. Y Yukari. Se me olvidó comprar el traje de baño del protagonista. Tal vez tenía que haberlo hecho. Estaba ahorrando. No sé por qué. Si caes me dan más dinero. Es ridículo. El juego este te tira dinero a la cara. Y no sabes qué hacer con él. Yukari, Akihiko y el perrete. Buen perro. Yukari, Akihiko y perro. Casi todo el mundo está diciendo Yukari. Yukari. Cúranos. Vamos detrás de Junpei. Claro que sí. Las tres tías. Hombre, esta es un robot. Tía, tía. Es un robot. Lleva Junpei. No puedo, pero algo me dice que ya va a estar allí. ¿Quién más? El perro también. Misuru, perro, o pero. Chiquillo también ha dicho por ahí, pero el perro lo han dicho más yo creo. Akihiko. Perro. Buen perro. ¿Quién más? Falta uno. Robot, Misuru, Chiquillo, Akihiko. Falta uno no más. Rellenamos huecos. Tenemos por cierto viento y fuego. Ken. Ken, ¿tú de qué elemento eras? Revivir a la gente y tal, pero soy la de esta. Y luz y oscuridad. Os voy a decir un secreto. Podemos llevar a Ken si queréis. Pero la luz y oscuridad en este juego no valen para nada. Cero. Son malísimos. A mí por lo menos no me gusta, vamos. Usar mucho luz y oscuridad porque fallan más que una escopeta feria. Así que prefiero subir a alguien que quite daño. Ken es de electricidad, es verdad. También tiene ataques eléctricos. No me acordaba. No lo usas nunca, ¿eh? Mamón, ¿eh? ¿Sabes a lo que me refiero? Tú prefieres hacer luz y oscuridad. ¿O quién usa luz y oscuridad? ¿El robot? Ah, qué maza. Akihiko es el de electricidad. Pero Ken creo que también. ¿No? ¿Los dos usáis de electricidad? Tal vez sean los dos. Al fin y al cabo, ¿a quién coño llevamos? ¿A Kihiko o a Ken? ¿Qué son los que más se han dicho? Yo creo que bueno, Misu también han dicho a alguien por ahí. ¿Quién? ¿Quién? Rápido. ¿Quién llevamos? ¿Quién llevamos? Solamente el principal es luz. ¿Quién? Sí, yo creo que usa luz, ¿no? ¿Y la otra oscuridad entonces? ¿Y a lo mejor algo más? ¿Qué más da? ¿Tiramos una moneda al aire? Esto no puede ser. Una moneda de tres caras. Si cae de canto... Perro oscuridad, el robot cuerpo a cuerpo. Bueno, más bien distancia con penetración. ¿A Kihiko? Ah, toma por culo a Kihiko. ¿A Kihiko? Vamos, coño. Déjamelo a mí. Fantástico. Tengo que hablar contigo para irme, ¿verdad? ¿Estás listo? ¡Vamos! A Kihiko siempre va, pero a Kihiko mete hostias como panes. Ah, no, a Kihiko hace cosas. A Kihiko, digo, va a ser un poco inútil, pero no, hace cosas. Chidori, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás haciendo esto? Ni lo sabe. No tiene ningún sentido. Quiero decir, sé que no soy tan listo y que he hecho muchas cosas estúpidas. Pero no deberíamos estar luchando así. ¿No estáis luchando? Junpei-kun, ¡cuidado! ¡Guau! Así ha sido Fuka. Junpei-kun, ten cuidado. ¡Guau! Tiene una hacha atada a una cadena. No está mal como arma. ¡Chidori! ¿Por qué? ¿Puedes ser tú solo? Tal vez. Creo que siempre puedes ser tú solo, si quieres. ¡Chidori, ¿por qué? ¡Vuelve, Junpei! Es un uso de tratar de responder con ella. Retrocede, Junpei. Es inútil intentar razonar con ella. ¡No! ¡Es demasiado peligroso! ¡No, es demasiado peligroso! ¡Sé cómo te sientes, Junpei-kun! ¡Pero por favor, retrocede! ¡Ah! ¡Batalla directamente y sin Junpei! ¡Oh, qué raro! ¡Está loca! Es verdad, matemoslos. Pero es solamente ella. De verdad. No pertenezco aquí. Siempre lo he sabido. A lo mejor va a ser overkill esto. Oye, perro, te tengo que quitar el bozal ese, por favor. Que tengo uno nuevo que es un poco menos invasivo. ¿Cuánta vida tienes? No sé si la voy a poder analizar. Voy a escalar el target. ¿Full Assault, gente? ¿Qué opinas del hielo? Ay, lo de Fuka, no. Lo de Fuka me lo voy a guardar. Un poco. Aunque es una vez al día. Esperar, no lo voy a hacer ahora mismo. Porque creo que sé lo que viene por delante y que no me acuerdo del todo. Está recibiendo bien. Taka ya tenía razón. Sois una molestia. Ahora, el perro no se anda con chiquitas. Ajirine. Absorbe el fuego. Tiene el pelo rojo. ¿Ah? Tiene el pelo rojo. Todo el mundo sabe que la gente que tiene el pelo rojo absorbe el fuego. En la vida real también. Absorbe el fuego. Lo demás le da bastante normal. Se cura automáticamente cada turno, yo creo. Uy, se quita. Agilado. Porque este fuego... Y se lo tira el perro. Buen trabajo. Perro y... ¿Os dejamos solos? Perro y Chidori. Para que no hagáis absolutamente nada ninguno. Ataque normalito. No, no está mal. Pasó un ataque normalito. Digo, porque sí. Este dolor es insignificante. El sufrimiento de mi corazón es mucho mayor. Melodramática. Buen perro, Dios. Que cu. Pensaba que iba a ser crítico, pero no. ¡Hala! Busica. Mis puñetros aliados tienen las técnicas de nivel 3. Ya, yo estoy con las de nivel 2. Pero una chiquita más, Black Frost. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejáis sola? Sola. Simplemente no lo entiendo, Junpei. Utiliza tu hacha atada a una cadena. Que mola un montón. Eh. Quería ver cómo atacaba con eso. Oh no, me ha defendido el ataque. Eh, me importa tanto Black Frost. Muchamente lo mucho que nos importa. Colleja. A ver, pues si no, no lo he matado. De gracia, robando el protagonismo. No te lo perdono. Fantástico. ¡Hala! Ah, guau. Si había alguno de estos tontos que... Tenía que haber llevado a Misuru que tenía menos nivel. La madre que me parió. Ha subido de nivel totalmente gratis. Siéntete orgulloso. Nivel 60. Algo dentro tuyo ha cambiado. Nos ha jodido. Black. Ah, Suzaku. Porque tiene lo de subir de nivel un poquito también. Ha subido. Y Black Frost no. Resistir hielo. Tengo debilidad contra el hielo. Tiene debilidad contra el hielo y de repente va a ser resistente contra el hielo. Puede ser... Puede ser bueno. Tengo crecimiento 2 y crecimiento 3. O sea, que le den por culo crecimiento 2. No merece la pena. Repetir lo mismo. Y me parece que no se suman. Así que ale. Y aunque se sumaran. No merece la pena subir tanto nivel. No hace falta. ¡Chidori! Podría haberlo evitado pero no he hecho nada. Te lo dije. No me toques. Tal vez debería... Tal vez debería usar el papagayo más. Ahora es una buena persona. Chidori, por favor, dime por qué estás haciendo esto. A lo que más temo no es a la muerte. Lo que más temo es... Las relaciones. Sentirme cercana a alguien. Es una palabra que no se traduce en una sola palabra. Una vez que me atrae algo, una vez que me siento atraída por algo, o me siento una conexión con algo, tengo miedo de perderlo. Por eso es por lo que solo vivimos el momento. Apego. Apego, sí. Una vez que me apego a algo, tengo miedo de perderlo. Podría rejuntarse, tal vez. Por eso solamente vivimos el momento. Pero tú... Tú me traes dolor. Dolor que no quería. Dolor que nunca he pedido. Pero tú... Tú me has traído dolor. Dolor que no quiero. Dolor que nunca pedí. ¿Esta perdió una mascota de pequeña o algo así? ¿Nunca llegó a superarlo? Esto es absurdo. Es como... Lo acaba superando. ¡Nop! Somos japoneses, por lo tanto... Tenemos... Extra de melodramatismo. No quiero perder nada, así que no me... Siento apego por nada. Y ya está. ¡Ea! ¿Eh? Estás muy loca. Cuando estoy contigo, Junpei, le tengo miedo a todo. ¡Ea! ¡Ea! Temo a la pérdida. Temo a la muerte. Siento que mi tiempo contigo terminará. Por eso intenté matarte con un hacha. Por eso yo... ¿Chidori? Sí, estoy sintiendo... ¿Qué? ¿Qué es? El gordo y el fraco. ¿Qué vas a sentir? Ahí están. Entonces... Ahí estáis, hijos de puta. Jesucristo superestay y su lacayo. El tío de la granada que tiene ahí de adorno. Chidori... Ya veo que es demasiado tarde. Has sido envenenada por ellos. ¿Qué además significa eso, maldito fantasma? No soy un fantasma. Es Jesucristo resucitado que es distinto. Siempre ha habido clases. El destino me permitió vivir aunque no estuviera apegado a la vida. Podrías decir que fui elegido como Jesucristo. No hay un bastardo. ¡Bastardo! Me he decidido. No te dejaré hacer esto más. Me van a obligar a luchar con Junpei ahora sí. Protegida, Chidori. Con mi vida me van a obligar a utilizarle. Un fantasma. Vete al parque los domingos, es verdad. Y luego desaparece como él. ¡Chidori! ¡No te quedes con ellos! ¡Ven conmigo! El poder de Cristo te obliga. Oye, mira. Ya no tengo que usar a Junpei en esta pelea. Adiós. Esos son chetos, también te voy a decir, ¿sabes? Junpei. No, de traducción que haga falta. ¿Cuándo? ¿Cómo? Estoy tan feliz que te hayas despertado. Chidori, ¿por qué cojones me tenéis con la ropa? ¿Dónde están las batas esas tan clásicas de los hospitales? Chidori pensaba que estaba... Estaba equivocada. Tenía miedo y te eché la culpa de mi dolor de corazón. Nunca me sentí de esta manera hasta que te conocí, Junpei. Y por primera vez en mi vida, yo... Me di cuenta de lo que quería. ¿Y qué es eso? Quería estar contigo, Junpei, para siempre. Es un poco tarde para haberte dado cuenta de eso, ¿sabes? Un... poquito tarde. Ah, yo... Yo no recuerdas... Yo también quiero estar contigo. Pero no puede durar. ¿Eso puedes asegurarlo? Soy distinta a ti. No tanto. Desde el momento en que gané mi poder... He sabido el día en el que iba a morir. ¿Qué? Saber eso me dio miedo. Porque nunca había pensado de verdad sobre la muerte. O sobre morirme. No habías pensado nunca de verdad sobre morirte y vas vestida de gótica. Los cojones. Ese look ya lo tenías de antes de saber que ganaste el poder, yo creo. ¿No? O fue una cosa más reciente. Y me hizo darme cuenta que no estaría contigo más. Nunca más. Chidori. Chidori. Me estoy desangrando mientras hablamos. Por esto... Así es como debería ser. No puedes morir aquí, Junpei. ¿Morir? ¿Ah? Es una alucinación, efectivamente, porque... Lo sabíamos porque se veía todo ligeramente más blanco de lo normal. Más luminoso. ¡Ah! O han hablado en su... Zona interior... De la mente o... Junpei-kun. Esta también tiene poderes curativos. O sea que bien. Junpei. Yo... Yo... Ha funcionado. Lo ha revivido. No me lo puedo creer. Lo ha revivido. No me lo puedo creer. Depende si la bala le ha dado en un sitio que no es letal de forma inmediata. No hace falta revivir, revivir. Muerto, muerto. A lo mejor no estaba, ¿sabes? Pérdida de sangre... Su poder es el contrario al mío. Su persona no siente la vida. Es emite la vida. Su poder es el contrario al mío. Su persona no siente la vida. Emite vida. Y eso consigue hacer que se oculte de cómo siento la vida de alguna forma. Pero... Para poder revivir a una persona, ella debe... No sabemos si realmente estaba muerto. Le acaba de disparar. Le parece que le ha dado como en el hombro, tío. En el hombro no te mueres. Chidori. Chidori. Puedo sentir la vida pulsando. O sea, sí. Palpitando a través de ti. Ahora viviré dentro tuyo y estaremos juntos para siempre. Lo que tú... ¿Qué estás diciendo? ¿Chidori? ¿Chidori? ¿Qué estás diciendo? ¿Chidori? ¿Chidori? Te protegeré, Junpei. Siempre. Yo te protegeré también. Creo que no has entendido lo que estaba implicando Fuka. Por favor. No te vayas. Se siente tan bien estar contigo. Todo lo bueno del romance, sin tener que pasar por los momentos incómodos de cuando se enfada el uno del otro de la pareja. Nada más que los momentos en plan Romeo y Julieta. Qué bonita relación. Ahora se nos falta que muera Junpei después de ella. ¡Chidori! Gracias, Junpei. Gracias, Junpei. Gracias, Junpei. Te amo. Bien. Esto no puede estar pasando. ¿Chidori? ¿Chidori? ¿Chidori, respóndeme? ¿Chidori? ¿Chidori, respóndeme? ¿Chidori? ¿Para esperarse todo este tiempo en lugar de seguir disparando a diestro y siniestro? Vaya una lástima. Una muerte tan... Una muerte tan... Sin significados. Tan inútil. ¿Insignificante? ¿Vais enf... Hostia. La resolución en el corazón de Junpei ha despertado a una nueva persona. Fusión. Hermes ha dado origen a... Nunca sabremos cómo se dice esa palabra. De verdad, tío. Hermes era fácil. Tiene el mismo aspecto. O aspecto parecido a la persona de... De... ¿Cómo se llame? Muerta. Cadáver. ¿Chidori? Yo creo que se fusionan las dos personas o algo así. Y es todo lo de la movida esta de... Mi vida esta dentro tuyo, bla, 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 bla. Eh... Me niego a... Bien. Aún así has... Has recibido un disparo Junpei. No te esfuerces demasiado. ¿En el de PSP se fusionaban de verdad las dos personas? ¿No? ¿Qué cosas? Bueno, no sé. Vaya, eso ha sido... Todo un espectáculo. Ahora permíteme que te la devuelva. ¿Te quedan balas? Takaya, no. ¿Por qué no? Dios, qué columna. ¿Cuál es el significado de esto? ¡Suéltame! ¿Cuál es el significado de esto? ¡Suéltame! No te olvides de tu misión. Esto solamente es una pérdida de energía. Hablando de todo un poco. Si está muerta Chidori, ya nos podéis ocultar, ¿verdad? A la... A que os encuentre Fuka, ¿no? Porque eso... Eso levanta mis intereses. Tengo algo mucho más importante que cumplir. Solamente disparo una bala y me voy. Es mi modus operandi hasta ahora. Disparé una bala, maté a... Maté a Shinjiro. ¿Os acordáis de Shinjiro? ¿Alguien? ¿No? Vengo aquí, le disparo a Junpei, pero la otra se suicida en su lugar. Luego iré viniendo a dormir con un ojo abierto. Apareceré por ahí o dispararé un balazo. Y me iré. Y así, inquietantemente, os mataré uno a uno. Y ya que no tenéis... Posibilidad de destruir la hora oscura, os dejaré estar. Por ahora. Sin contar con que podéis saber a partir de ahora dónde estoy en todo momento. Pero saber que el día en el que terminaré esto se acerca. Joder con las granadas. Porque son de humo, que si no teníamos un problema y nos había matado a tos. ¡Esperar! ¡Para! ¡Déjame, yo! ¿Cómo te confió su vida? No la malgastes. Utilizas tu vida para vengarme. Puntos suspensivos. ¿Vienen? ¿Vienen? Pensaba que luchaba contra ellos. Por eso me había guardado el ataque al azar de Fuka. Pero bueno. ¡Chidori! Creo que vamos a arreglar esto pasando el día de mañana jugando al MMO. No sé si me van a dejar. ¡Chidori! ¡Yo! 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 Esto es tan duro. O tan difícil. Pero. Ya no es solamente mi vida. Ya no es solamente mi vida. Junpei. Vamos a seguir sin usarte, lo sabes, ¿no? Solo porque lo sepas. Todo el mundo estaba en silencio mientras andabas al dormitorio juntos. ¡Guau! Eso es jodido. Que te maten a uno y encima tienes que andar. Ni nos llevan en coche ni nada. Me cago en la hostia. Eso es incómodo. Todo el mundo en silencio. Todo el camino andando hacia el dormitorio. Nadie podía encontrar las palabras adecuadas que decirle a Junpei. No sé si mañana me van a dejar jugar al MMO. Creo que tenemos que irnos de entierro. O algo. Oye, si me dejan yo, juego al MMO. Pero mierda, un día. Que no. Ahora estás cansado. Normal. ¡Hoy! Es el día del trabajo. No hay clase. No sea verdad. No crees que puedas volverte más listo de lo que ya eres. El mensaje. El cliente de mensajería está hablando. ¡Maya quiere jugar! Luego. Espérate Maya. Creo que tengo que darle el pésame a alguien. Ir al váter. Sobre todo ir al váter. Más importante. Esto. ¿Cómo estamos, Junpei? ¿Qué tal tu novia muerta? Uh, no está. Se habrá quedado en su cuarto o algo. Junpei, Kunichi y Dorisano eran tan... Estaban tan cercanos. Sé que todavía están juntos. O sea, sé que todavía están juntos ahora. Pero nunca pensé que podía terminar así, ¿no? Yo pensaba que mataban a Junpei. Lo cual hubiera sido... Una... Desgracia. Ella estaba tomando esas drogas también. Si no hubiera muerto ahora, probablemente hubiera muerto pronto. Pero el destino decidió la forma más bella de terminar su vida. Ajá. A mí si me dan a elegir de viejo, mirando una apuesta de solo o algo así, también hubiera sido súper bonito y sin tener que sacrificarse por nadie, que siempre es una guardada. Era la primera chica con la que Junpei había ido en serio. ¿Crees que estará bien para absolutamente nada? Sí, estará bien. Oh, estoy contenta de escuchar eso. ¿De verdad? Ah, ¿en serio? ¿Te lo has tragado? No lo sé. Oh, no digas eso. Me estás poniendo nerviosa. La prioridad principal de todos los seres vivos es la preservación de sus propias vidas. Pero Chideri-san dio su fuerza vital a Junpei-san, sí. Y no consiguió crear ni una bola de estas de energía, lo de Dragon Ball, ni pequeñita. Todos estamos muy defraudados. Había una conexión entre ellos que trascendió el espacio y el tiempo. Lo que tú digas. Perro, ¿qué opinas de todo esto? Gracias, perro. Me pregunto si Estrega... No pueden haber salido de la nada. ¿Alguien tuvo que crearlos? Me pregunto qué está pensando esa persona. ¿No pudo haber previsto que esto ocurriera? No he visto a Junpei, pero sé que estará bien. Sí, claro. Porque tú lo llevo al váter. A ver si por lo menos calmamos las penas un poquito. Y luego jugaré al MMO como si nada de esto hubiera pasado. Fantástico. No te encuentras muy bien. No sé por qué. Junpei, vamos a ir a su habitación. A ver qué ocurre. A ver si hay algún evento o algo. ¡Oye, Junpei! Sal un momento. Tenemos que hablar. Ken no parece que esté en su habitación. Shinjiro... No, luego. Junpei parece que está en su habitación, pero no responde. Junpei, ¿y si cansineamos mucho? Junpei, sal. Nada. Oye, esta habitación de quién... Ah, de aquí, Hiko. Vale. Fantástico. Hemos cagado. Agua al MMO. Como si nada de esto hubiera ocurrido. Chihiro, mira. ¿Sabes qué? Casi mejor. Un problema menos. Ya no tienes que ir al hospital. Así que tienes muchísimo más tiempo libre. Sobre todo el tiempo que hubieras dedicado a Chihiro. A Chidori. A jugar al MMO. Yo, mientras tanto, sin embargo... Pobre de mí, tengo que seguir relacionándome ahí con todo el mundo. Jugando al MMO. O quedando con la gente después de clase. Pero tú ya no te queda nadie. Estás solo. Como la una.